Amado Jesús El que me amó desde siempre El que me halló en el camino El que me unió a su rebaño El que curó mis heridas Quien me amparó con sus alas Quien me apacienta entre lirios Mi amado eres tú Mi amado eres tú Mi amado eres tú Amado mío, dulce mío Que se ha pasado el invierno La lluvia se ha apodado Se han mostrado las flores Tiempo de canto ha venido La higuera ya dio sus higos Ha germinado el trigal Es tiempo de amor Es tiempo de amor Es tiempo de amor Santando sobre los montes He aquí Aquí él viene Brincando sobre los collados He aquí él viene He aquí él viene He aquí él viene Viene mi señor Aquí él viene Viene mi señor He aquí él viene Viene mi señor Mi señor Yo